y qué pasa gente qué tal estamos aquí en una vida para el canal el día de hoy nos encontramos en quito específicamente en el teleférico hemos venido acá con los amigos con santiago y con carlos el día de hoy les estaremos trayendo un un vídeo súper chévere entretenido ya que vamos a tratar de hacer cumbre al famoso rucu pichincha estamos aquí ya el teleférico para que nos deje hasta la parte más cercana y empezar el ascenso hacia la cumbre esperemos que nos vaya bien para las personas que quieran hacer esta cumbre y no sepan cómo llegar fácil aquí en la información tienen todo detallado estamos aquí en teleférico y este es todo el recorrido que vamos a realizar hasta llegar a la cumbre que sería 4.696 metros sobre el nivel del mar acá de igual manera tienen tienen consejos de cómo venir vestidos tanto para hombre como para mujer que no sepan y que 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 ¡Gracias! Alrededor de 15 minutos en subida en el teleférico, cuenta con 13 niveles, cada nivel más o menos cuenta de 20 a 25 metros de distancia, por eso nos hemos hecho ese tiempo subiendo acá al teleférico. Mientras que aquí tenemos algunos volcanes con su altura, el Chimborazo, 6268, el Atacazo, Corazón, Iliniza, Gumiñahui, Cotopaxi, el Cincholagua, Pasochoa, Antizana y El Cayame. Para las personas que vengan a hacer este recorrido, tenemos aquí las señalizaciones y todo que hice, es un área conservada hídrica que prohibida el ingreso, obviamente con motos y vehículos 4x4 para que no dañen los senderos, las vías que tienen que se conservan bien y las personas que se han encontrado con esa serán puestas a órdenes de las autoridades. Nos encontramos ya a 4080 metros de altura y tenemos una señalética aquí que nos indica que para llegar a la cumbre estamos a 3 horas 45 todavía. Vamos a seguirle dando ahí a la caminata. Esperamos que se nos despeje un poco el clima porque como ustedes pueden ver acá atrás, está nublado, por acá está Quito y nada, pero según lo que vamos caminando y vamos avanzando, por adelante se está despejando ya acá, no veíamos nada de inicio. La pirámide ha caído. Estábamos buscando acá al inicio, había una formación rocosa, no sabíamos lo que era, pero investigando un poco, yéndonos por acá a los extremos, nos dimos cuenta que estamos exactamente... parados sobre la pirámide. Esta es la cúpula, porque si observamos para este lado tiene caída y de igual manera si cruzamos a este otro lado también tiene otra caída. O sea, nos da como una forma de pirámide exacta. Incluso hasta podemos ver aquí tipo terrazas que se mantienen en esta estructura, pero está tapado. Miren aquí y podemos observar las gradas que les digo. Es una, dos, aquí tienen otra, tres y más acá abajo sigue. Está, como dije, la pirámide está tapado. Bajo todo, che che, bajo todo está estos pajonales que hay aquí en los páramos ecuatorianos. Una pequeña parada, nos cogió la, nos cogió la lluvia, se nos nubló de un golpe, de un golpe, de un rato al otro. Pero nada, eso es lo que tiene la montaña. Recordarles que vamos a ascender 4.700 metros, que es lo que tiene de altura el Rucupichincha. Se compone prácticamente de, solo de piedras. Incluso no sé si pueden distinguir, pero es lo que está cayendo de una pequeña granizada. Miren, en la chompa dos placitos de hielo. Vean aquí. Pero eso es lo bonito que tiene Ecuador, ¿no? Claro. Paisajes, climas variados y la aventura, amigos, más que todo, es lo que nos viene en estos momentos. Casi cerca de la cumbre ya. Una aventura espectacular, con paisajes bonitos hasta cuando se nos nubló. Pero ya, con toda la buena fue, y pidiéndole, como siempre, permiso a la Pachamama, para que nos deje finalizar, completar el recorrido con bien, sin ninguna novedad. Amigos, un consejo, no hagan lo que yo, venir sin nada impermeable. Estamos pagando pisa acá, pero bueno, la Pacha nos va a colitar. En vista, ya que nos cayó el aguacero fuerte, nos hemos venido aquí un rato a descampar, aquí donde dice la Cueva del Oso. Pero, los que vengan acá, no rayen las rocas. Se ve feo, la verdad. Todo rayado, gritos nombres, y algunos que ni se entienden, solo son por manchar. Hay que cuidar, hay que cuidar la naturaleza, porque, ¿qué van a mantener acá limpio? Esto es difícil, ya que se encuentra a una altura bastante considerable. Y desde aquí, a poco a poco, lo que se está despejando, podemos ver los paisajes que nos va ofreciendo esta ruta al Rucu Pichincha. ¿Cómo van los ánimos? Todo bien, un poco despeinados, pero, ya me, no salió en cámara, pero, ya me pegué una matada. No kilo. Estamos y ahora casi me murió,adesh. Bien, eso siempre se... Ya está quebrado todo, ¿qué mando ahí, hija? Al secho aquitón… Al cielo mija. Imagínate esa caída ve. Pero sea este vale es el cantidado aquí vivo. Aquí deben haber muchos mi frío. Muchachos ya después de una hora y media de caminata subida nos encontramos a 4.530 metros de altura estamos a muy pocos metros de llegar pero tienen que darse cuenta que cuando se va alguna algún nevado algún volcán cada metro cuesta como que estuvieran ustedes caminando unos 50 60 metros por la altura en este caso a nosotros las condiciones climáticas que está haciendo un frío terrible e incluso datos que se entumece la mano la cumbre a mis espaldas se encuentra más o menos por ahí hasta ahorita lastimosamente no se ha despejado la neblina y el clima nos jugaron una mala pasada pero es una de esas experiencias que uno nunca se va a olvidar que es para mí sería la primera experiencia de hacer cumbre un nevado y la verdad se siente súper chévere aunque se esté cansado y todo hay que darle porque ese fue el el fin de este de este día del objetivo y esto ahora lo estamos cumpliendo. ¿Cómo vas Santi? todo bien estamos ya cerca a cumplir el reto de hoy que es hacer cumbre a Ruco Pichincha la pacha como que nos quiere un poquito limpiar con su lluvia pero ahí vamos siempre en paz con la pacha es así sin palabras en este momento cada paso que se da cuesta un montón eso aparte del clima que es de lado aparte también arenosas ya acá encumbrando pero feliz por otra parte porque estamos bueno se escucha 30 metros cerca pero a este nivel nos va a llevar unos 10 15 minutos más o menos obviamente por el desgaste que se ha venido haciendo pueden ver la neblina todo y nada vamos de ahí coñeca hasta el final gente como pueden ver nos hemos equipado ya para el último el último paso el último asalto que toca ahí darle porque es una un camino muy rocoso con esas piedras desvalosas a pocos metros ya de llegar a la cumbre nos empezó a nevar fuerte miren aquí la chompa como está puro nieve siente aquí también su chompa, sus accesorios, todo vamos, vamos gente eso es lo lindo de encumbrar un nevado no saben en qué momento va a cambiar el clima y se pueden topar con una sorpresa así una experiencia espectacular miren la verdad yo estoy muy emocionado porque honestamente pensé que no iba a avanzar dije que a mitad del camino o algo me va a quedar pero no, no cuando tienen ganas todo es posible así que vamos a seguirle dando y nos estaremos viendo más adelante cuando ya estemos en la cumbre del Rucupichinche Música 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 Estamos ya en los últimos metros los últimos pasos para llegar a la cumbre la verdad físicamente me siento bien con frío eso sí pero bien una cumbre en unas partes exigidas pero y ahí con mis acompañantes todo excelente y finalmente hemos llegado a la cumbre del Rucupichinche nos hemos conseguido cumbre Rucupichinche todo bien grabando el video para su canal aquí están todos felices ya por haber logrado llegar a la cumbre y dice cumbre del Rucupichinche se cumplió se cumplió la meta se cumplió el reto de este día hemos alcanzado una altitud de 4.696 metros ya prácticamente 4.700 metros sobre el nivel del mar aquí podemos ver los los recuerdos que la gente va dejando que logren encombrar bolseras y todo para para dejar aquí su marcada su huella incluso no sé si pueden se dar cuenta pero nuevamente nos empezó a nevar ahorita ya no importa hemos conseguido vamos a ver igual la gente aquí se da tiempo para armar estas figuras de piedra hay una dos tres cuatro cinco seis y es chévere una sensación increíble nada a ver el nombre Rucupichinche es una combinación ya que Rucupichinche en Kichua significa viejo de ahí sale la derivación del nombre lo que actualmente ahora los viejitos se les dice Kuchos con cariño ese viejito ese Kucho de ahí sale la derivación de acá de Rucupichinche que si lo traducimos esto querría decir el viejo Pichinche es un volcán inactivo ya que en el año 2002 fue su última su última se puede decir erupción y de ahí paró lo que se derritieron los glaciares hicieron que este volcán tenga tenga ratos o sea lados así con muchos picos pronunciados pero es por la erosión mismo del tiempo que pasó ya que se derritieron los glaciales pero aquí estamos hemos conseguido y ahora vamos a tomar nuestras respectivas fotos no se olviden de darle like compartir suscribirse al canal y estar atentos para más videos esto aquí aún no termina pero ahora vamos a tomarnos un descanso hemos culminado ahí el descenso nos cogió un aguacero hasta ahorita está aquí que llueve pero una aventura muy chévere con Santiago con Juan ¿qué tal? conclusiones de la aventura de hoy conclusiones un último mensaje es que les dije al comienzo no cometan el error que yo hice venir sin nada impermeable que páramos es macho si vienen con algo impermeable traigan otro mal impermeable estoy con un impermeable y estoy estilando pero gracias a la pacha pudimos hacer cumbre y que era el objetivo igual fue una bonita experiencia compartir con Juan Carlos con Yang son cosas que igual les va a ayudar a ustedes para que puedan venir a visitar este bonito bonito volcán este video este si puedo decir que este video me sacó la madre estaba exigido pero como dije vale la pena una experiencia no quiero decir irrepetible porque hay que repetir hay que repetir en algún otro lado pero hay que repetir ya nos encontramos ahorita en el camino por donde por donde ingresamos nos dirigimos ahorita ya al teleférico que el último teleférico que baja desde acá sale a las 5 de la tarde 4 y 45 cuarto para las 5 de la tarde nosotros vamos a llegar con las justas porque ahorita es 4 y media para ya montarnos ahí en la cabina irnos para abajo y pegarnos una buena comida por eso si quieren hacer para no estar en estos apuros salgan con tiempo no como nosotros y más que todo fue un reto fue un reto fue un reto si hicimos la subida en 2 horas y media y la bajada en hora y media espera en total te voy a dar ya ya te doy ahorita de una en vivo en vivo y en directo ¿cuánto hicimos subir igual? como debe ser aunque veamos si funciona el teléfono que está mojado hasta todas las últimas les cuento lo que nos pasó gran empezamos bueno ya al ascenso a la cumbre todo y yo tenía mi celular con una carga de 70% 456 29 segundos eso es lo que nos hemos hecho ir y venir hasta este punto ir y venir desde el punto de inicio 4 horas 5 horas redondeando 5 horas 5 horas el descenso lo hicimos rápido porque nos cogía arriba la neblina y si estaba si una nevada también nos cogía arriba y estaba la verdad espeso eso y como les decía lo que nos pasó yo llevaba el teléfono cargado y más o menos por la mitad del recorrido saqué y estaba en 70% pero después ya me imagino que por el frío sentí en el bolsillo que se apagó y el teléfono estaba literalmente congelado la batería no ni se prendía nada igual la cámara que se portó macha había momentos no paul que queríamos grabar y era como que se quedaba así como que no se quería ni prender ni nada imagínense el frío que estaba haciendo arriba y recuerden no olvidarse siempre venir con un casco si un casco una cuerda bastones agua dulces todo la mejor medicina la melcocha pero otra cosa no destruyen la naturaleza por favor cuídenla si encontramos bastantes piedras rayadas y ni siquiera eran nombres solo eran rayones pero ahí está se depende de cada persona creo la cultura de cada persona un poco como estamos mojados vean va a ser un paneo de pies de pies a cabeza hecho sopa completamente una vez más como es de costumbre yo vine así como me ven con pantaloneta licra zapatillas ahorita ya llegamos al puesto del teleférico nos atendió un señor muy amable dijo que el último por suerte pasa a las 5 así que nos vamos a dirigir a un restaurante y una vista chévere nos vamos a poder ver obviamente por el clima nos vamos a pegar un chocolatito para este tremendo frío que nos hizo bueno gente bueno gente puedo decir que hasta aquí estaría quedando el video de hoy estamos ya aquí en el teleférico bajando para llegar al parqueadero cambiarnos porque estamos hechos sopa y rumbo a baños quiero agradecer a Santi por la invitación a Juan también por acompañarnos unas palabras para la despedida nada chicos si ven este video chicos chicas aprovechen si tienen disfruten salgan conozcan estos lugares tan bonitos que tiene el ecuador claro que como a nosotros hoy nos lluvio pero uno tiene que saber ver los diferentes grises que hay en la vida así que si les gusta este video suscríbanse pongan ahí esa campanita su click y nos vemos en el próximo video si les gusta la montaña muchachos este este es su lugar no ya cortale eso no sigan si les gusta ya nada si les gusta la montaña amigos suban no se cohiban pueden alcanzar esta meta con mucho esfuerzo muchas ganas y mentalidad nos vemos hasta la próxima y cuídense gracias las sabias recomendaciones todo y recuerden no hay metas imposibles ni sueños inalcanzables nos estaremos viendo en el otro video hasta la próxima ¡Gracias!